11 organizaciones políticas apoyaron a Edmundo González Urrutia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Son las 7 y 20 minutos de hoy sábado 4 de mayo del año 2024. Otras 11 organizaciones políticas anunciaron este viernes su respaldo a la candidatura presidencial unitaria de Edmundo González Urrutia. Se trata de organizaciones que no pudieron postular candidatos porque les fueron excluidas por el Consejo Nacional Electoral del proceso comicial o porque tienen sus tarjetas usurpadas por la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Estos partidos son Democracia Renovadora, Gente Emergente, Moverse, Movimiento Ecológico, Movimiento Republicano, NOE, NUVIPA, PANLIVE, Unidad Nacional, Unión Republicana Democrática y Vanguardia Popular. González Urrutia se reunió este viernes con sus dirigentes y les agradeció su respaldo. Trabajamos arduamente por consolidar la unidad de todos los venezolanos, afirmó el abanderado opositor quien ratificó su gran compromiso. Además de estas 11 organizaciones, la candidatura de Edmundo González ha sumado el respaldo de la líder opositora María Corina Machado y su partido 20 Venezuela, de las 10 organizaciones que integran la plataforma unitaria democrática PUT, incluidos Un Nuevo Tiempo, el Movimiento por Venezuela, que pudieron adherir su postulación en el Consejo Nacional Electoral y también del Movimiento al Socialismo Más, Unión y Progreso y Puente, aunque fueron inhabilitadas para participar en la elección. Dice Santa María 2209, así es y será siendo. A lo mejor el madurismo antes del 28-7-24 también accede a lo mismo que esos partidos lo están haciendo. O Mayra Martínez 53 ha comentado, Hecho está nuestro presidente de la República Venezolana, gracias al padre que todo lo puede con el corazón del pueblo soberano. Venezuela se hizo luz sobre toda oscuridad, transmutando toda energía diabólica del comunismo en Venezuela. Bueno, pues señoras y señores, 11 partidos más se han adherido a Edmundo González Urrutia. Yo pienso que seguirán sumándose y, como siempre se los he dicho, tenemos que estar atentos, tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que estar, digamos, con las garras como gata boca arriba, porque estamos lidiando con psicópatas, con esquizofrénicos, con maquiavélicos y con gente de muy, de muy, muy malos sentimientos. Ellos dicen amar al pueblo, pero es que el problema es que ya no tienen pueblo, porque ese pueblo, el cual ellos profesaron amor, ese pueblo que esperaron ese amor, han recibido desidia, hambre, desilusión, malos servicios en los hospitales y, bueno, y tantas cosas que el venezolano, que era parte de ellos, se ha decepcionado y se ha pasado a la cena del frente. Esto ha sido todo de momento, de momento y nos veremos en otros contenidos.